El Cielo Azul El Cielo Azul El Cielo Azul El Cielo Azul Deja atrás tus temores tu vida vacía y confía en el Dios que vive que como águila que abre sus alas y rompe los aires con fortaleza Cristo te guía Cristo te guía Dios te guía un día nosotros vamos a aprender la clase un día visitantes quiero dar la bienvenida y espero que estén cómodos no estén siéntanse como en su casa venimos a la iglesia para escuchar al Señor escuchar de la palabra de Dios no somos siempre rara aunque si han dicho que somos raros bueno algunos sí nos vemos raros Hechos capítulo 20 ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia esta de Eutico? ¿Cuántos nunca la han escuchado? ¿Cuántos nunca la han escuchado? ¿Cuántos nunca la han escuchado? más bien a Eutico en medio de todo lo importante que está pasando el apóstol el gran apóstol Pablo está pasando por ahí y el enfoque está en la predicación de la gran apóstol Pablo el viaje que está haciendo el apóstol Pablo está rumbo a Jerusalén y pasa por ahí y predica ahí y la Biblia dice ¿qué dice la Biblia? en el versículo perdón 7 el primer día de la semana que es domingo era el domingo reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente o sea el lunes y alargó el discurso hasta la medianoche yo quiero copiar eso alargar el discurso hasta la medianoche y la Biblia nos habla que esta es la última vez que va a pasar por ahí y predica predica mucho tiempo yo sugiero que fueron más de 6 horas porque la Biblia dice que se reunieron para partir el pan eso quiere decir que era como la cena era 6 de la tarde 5 de la tarde y luego predica hasta la medianoche algunos piensan que yo predico largo se habían de sentar con él entonces que allí me van a creer que yo predicar pero en realidad a mí se me hace bien rápido el tiempo que estamos aquí no sé de esta edad pero a mí se me hace bien rápido ahora este pero en medio de lo que está pasando Dios pone en su Biblia lo que le pasa a Eutico el gran apóstol Pablo el cristiano el mejor cristiano de todo el mundo yo creo está aquí predicando en medio de lo importante que está haciendo Dios en la vida del apóstol Pablo Dios se toma el tiempo para contar lo que le pasa a este joven la Biblia dice que era un joven Eutico ahora no sabía mucho de Eutico sabemos que era joven sabemos que la Biblia nos dice se durmió en la predicación del apóstol Pablo antes a mí me molestaba cuando alguien se dormía cuando yo predicaba pero el pastor Toler me dijo antes me molestaba a mí pero ahora cuando alguien se duerme cuando predico quiere decir que me tienen mucha confianza pero no importa alguno no importa quien predice ahí está Eutico se durmió bajo el apóstol Pablo pero bueno ese no es el punto entonces sabemos que se durmió sabemos que murió por dormirse y sabemos que fue resucitado también milagrosamente por el apóstol Dios lo resucitó a través del apóstol Eutico tuvo una segunda oportunidad a la vida pero hermano no siempre es así no siempre es una segunda oportunidad yo me supongo que de ahí en adelante Eutico aprovechó la oportunidad yo me supongo que de ahí en adelante fue diligente me supongo que de ahí cambió Eutico me supongo que de ahí ahora sí se puso alerta y yo sugiero que de ahí en adelante no se volvió a sentar en el tercer piso por si acaso alguien predicaba seis horas ahora Eutico tuvo una segunda oportunidad pero otra vez no siempre es así quiero hablar en los próximos minutos qué hacer para que no le pase lo que le pasó a Eutico qué hacer para que no le pase lo que le pasó a Eutico ahora no voy a hablar en un sentido físico pero en un sentido espiritual yo creo que Dios dejó esa historia y se tomó el tiempo porque Dios se tomó el tiempo para ponerlo en su Biblia ponerlo en su sagrado libro para que nosotros aprendiéramos y viéramos lo que se puede aprender de aquí ahora se imagina que Dios pusiera escribiera algo de usted y que pusiera algo de usted y que luego pusiera el evento ¿verdad? y que luego pusiera su nombre ahí ¿verdad? y de ahí esto pasó ahí en Norwez y pasó esto así y lo malo que pasó ahí y fue José Delgado ¿verdad? y que Dios escribiera eso y hizo así con Eutico ¿verdad? hizo así Eutico se sentó oyó la predicación se durmió y se cayó y murió y luego pone su nombre de Eutico ¿verdad? ahora yo sé que todo el mundo muchísimos predicadores han predicado acerca de eso ¿se imagina? el nombre de Eutico eso fue lo que Dios puso ahora pero una vez más yo creo que Dios lo dejó para que aprendamos de eso de lo que pasó ¿y cómo podemos evitar eso? Dios lo escribe en su Biblia acerca de eso de Eutico ahora lo que lo que Dios cuenta acerca de Eutico no es algo asombroso ¿verdad? no hay nada asombroso de Eutico no cuenta algo que hizo algo bueno que hizo sino algo negativo que hizo no es nada positivo algo negativo no como otros la Biblia Dios nos cuenta de otros como hicieron algo que era positivo en una manera grande ¿se acuerdan en Juan capítulo 6 donde el Señor iba a alimentar una gran multitud y no había comida y no había nadie y luego Andrés viene y le dice al Señor 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 aquí hay un niño que tiene un lonche tiene dos peces y un pan unos cuantos panes pero que es esto para tantos ¿verdad? y nos cuenta que el niño da su lonche y alimenta a cinco mil ¿verdad? y dije Eutico no cuenta pero de otros sí del niño nos cuenta de Saqueo ¿verdad? como ese chaparrito quería ver al Señor cuando entró a Jericó y luego lo ve y se convierte al Señor y Saqueo dice voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres ¿verdad? y Dios dice vino la salvación ahí nos cuenta de algo positivo pero no nos cuenta de algo positivo de Eutico ¿verdad? y nos cuenta de la viuda ¿se acuerdan? la viuda que el Señor dice que estaba ahí cerca del arca donde echaban las ofrendas y todo el mundo pasó echó billetes grandes ¿verdad? y luego viene la viejita ¿verdad? y la viudita y echa lo último que traía y luego dice el Señor hey esta hecha más que todos ¿verdad? ahí vio el corazón de ella y nos cuenta ¿verdad? de eso sobresaliente ¿verdad? que tuvo la viudita pero de Eutico solo cuenta del error que cometió del error que cometió Eutico cuando se encontraba escuchando la palabra de Dios cuando se encontraba escuchando la predicación del hombre de Dios el predicador más famoso del mundo yo creo el gran apóstol Pablo ¿verdad? no hay nadie como él ahora ese error muchos cristianos lo siguen cometiendo así como Eutico cometiendo cuando la palabra de Dios es predicada cuando Dios cuando la lectura es enseñada cuando es traída expuesta y desafortunadamente hay muchos que les pasa lo que Eutico le pasó una muerte espiritual caen 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 en una ruina caen en una tragedia por lo mismo lo que hizo Eutico lo que la actitud que tenía Eutico todo porque lo que escucharon les podía ayudar porque eso es la palabra de Dios la predicación es para ayudar al creyente es para ayudar al cristiano su actitud fue o es indiferente sigue siendo indiferente una falta de interés a lo que Dios dice dije hermanos venimos a la iglesia por este libro no venimos porque somos fanáticos a una religión a un lugar no venimos porque queremos y queremos y necesitamos de este libro lo que Dios dice para que nos ayude entonces por eso una vez más hay muchos que les sigue pasando el Eutico están indiferentes hay una falta de interés en la iglesia y alguien se duerme cuando alguien viene y predica y una vez más no importa quien sea el que se va a dormir se va a dormir no importa la fama que tenga el predicador levante la mano no, no levante y está por pasarle lo que le pasó a Eutico tal vez no físicamente espiritualmente está por pasarle caer va a caer va a caer en una tragedia dice el versículo 7 que estaba el primer día de la semana estaba en la iglesia estaban ahí el domingo predicando la palabra nos dice que él se enseñaba les predicaba y alargó la predicación hasta la medianoche ahora si hiciéramos eso aquí predicar unas después de dos horas todos estarían dormidos este quien sabe por qué Eutico se durmió y tragedia llegó a su vida el resto no se durmió por qué Eutico se durmió o sea el resto de la gente no se durmió y fue hasta la medianoche por qué se durmió lo primero que podemos aprender de Eutico es que había la indiferencia que llegó a su corazón la indiferencia la falta de interés el menosprecio a lo que Dios está diciendo a la predicación de la palabra de Dios usted quiere que a propósito una vez más la predicación es para nuestro bien es para ayudarnos cuando alguien viene aquí y sale de aquí hay una buena no es no es para es para ayudarle es el propósito es para ayudar al oyente no es para lastimarle no es para ofenderle no es para ayudar y antes de que siempre he dicho antes de que salga de aquí ofendido ofendida diciendo traiga su biblia y vemos qué es lo que usted cree por qué lo cree dónde Dios lo dice por qué lo dijo no nomás hay que molestarse irse en la misma ignorancia no hay que buscar y hay que ver lo que Dios dice y por qué es que se molesta pero bueno punto y aparte entonces cuando otros están atentos estaban atentos Eutico se durmió cuando otros están atentos algunos aquí se duermen Eutico se durmió entonces así hay algunos aquí que vienen sin interés a la palabra de Dios sin interés a la palabra de Dios y luego se alcanza a ver no piensa que lo alcanzo es más ahorita se me ha hecho muy difícil porque viene mucha gente con nombres difíciles pero quiero casi decir que me sé todos los nombres de aquí de cada persona así me doy cuenta me doy cuenta el interés que hay se le nota verdad mi punto es que Eutico tenía eso y dije Dios lo dejó con un propósito para que no nos pase lo mismo algunos están así están apáticos están indiferentes están a punto de dormir y tragedia está por llegar tragedia va a llegar otros ya están dormidos otros están a punto los que ya están dormidos están a punto dije lo voy a aplicar espiritualmente no físicamente algunos ya están dormidos no 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 se dan cuenta algunos ya están a punto de caer va ahí hermanos hay que aprender hay que despertar no se dan cuenta lo que hay a su alrededor cuando alguien está dormido no se da cuenta que hay a su alrededor el diablo el mundo está haciendo las suyas porque algunos están dormidos sus hijos están en toda clase de pecados hogar está toda clase de pecados están dormidos no quieren están como Eutico no se da cuenta de su alrededor los padres este los cristianos los adultos están como Eutico sin importarles lo que pasó lo que está pasando a su alrededor están dormidos en su teléfono los que tienen están en un profundo sueño del teléfono ¿verdad? no se dan cuenta lo que está pasando lo que es este lo que se está enseñando en las escuelas públicas hermanos están enseñando algo horriblísimo y algunos están nomás dormidos están como Eutico no se dan cuenta que está pasando alrededor es tiempo que los cristianos se despiertan y digan hey eso yo no lo voy a hacer ay mamá ¿qué hago? dejo a mis hijos en la casa eh prefiero que sean bólogos a que sean no, no no quise decir eso prefiero hey enseñenles en la casa si es que es el problema ¿verdad? que al diablo les enseñe que los niños de tres años ahora pueden convertirse en niñas otra vez no está está el dije algunos están ya dormidos están a punto de caer y sus hijos y sus hijas van a caer una tragedia porque el cristiano está dormido no se da cuenta a su alrededor en este país en este país deje ya de creer todo lo que dice Univisión en serio en serio todo lo que dice Univisión realmente están metiendo todo eso o para el beneficio del pueblo odien a Dios lo que están enseñando hay que darnos cuenta de lo que está pasando lo que dice en la televisión el gentil cree todo lo que dice en la televisión no no la Biblia no pero lo que dijeron en la televisión eso así dijeron este corten esto de la televisión cuando yo hablo con mi mamá casi peleamos siempre peleamos porque ella cree todo lo que dice Univisión en serio y me duele mucho que le digo algo de la Biblia y dice no pero en la televisión dijeron y hay algunos de ustedes que están haciendo lo que la televisión dice creen ah no es por fe no es lo que dice ese libro pero lo que la televisión dice la Biblia dice que el homosexualismo es una abominación y Univisión está diciendo que hoy en día que tiene su derecho que pueden que pueden casarse hombre con hombre mujer con mujer y ahora está pervertiéndose más están metiéndolo a la escuela reclutando desde pequeñitos para que de grande ya no se batalle y algunos están dormidos todo como áutico ustedes han visto esas caricaturas no levante la mano esas caricaturas salían unas nuevas caricaturas yo estaba leyendo en las noticias que salían unas caricaturas para niños pequeñitos donde son unos animalitos animalitos gorditos no sé cómo se llaman este ustedes alguien sabe que que tiene una mamá y otra mamá y que tiene un papá y otro papá para niños así de tres dos años que que ahora ya hay familias así con dos papás y algunos padres están dormidos dejan que la televisión educa a los niños dejan que todo eso lo que estoy diciendo algunos están ya como áutico no saben qué está pasando en nuestro alrededor hay que despertarnos antes de que caiga hay una tragedia hay que despertarnos y ver qué está pasando a nuestro alrededor y ahora más que nunca necesitamos mantener nuestros hijos nuestras hijas en la casa de Dios en la iglesia donde dependan de Dios donde tengan el temor de Dios donde se le enseñe la palabra de no esté dormido hay que despertarnos no es más ya deje de creer ante el mundo una visión crea la palabra del Señor es más que nunca debemos mantener nuestro hogar en la iglesia no le pregunte a Junior si quiere ir a la iglesia dígale párate vamos a ir a la iglesia ay no quiero y dígale como decía mi mamá no te pregunté a mi mamá si decía no te pregunté cuando mis hijos decían así estaban chicos estaban ya es hora de levantarse vamos a ir a la iglesia sabes que no quiero no te pregunte si quieres o no ¿qué mandan a casa? ¿el que paga o el niño que no paga? pero hoy en día los niños mandan la casa si quieres ir si quieres ir ay no creo que no vamos a ir porque Junior se siente mal nos vamos a quedar para cuidarla y el diablo está aprovechando está agarrando su mente y el gentío está hablando de los cristianos está dormido que la iglesia los eduque está igual que óptico está a punto de caer está a punto de tragedia llegar no le pregunte al Junior dije más que nunca hoy hay que tener nuestras familias en la iglesia en nuestro hogar en la iglesia en nuestros hijos donde crezcan y conozcan y tengan amor de Dios la semana pasada estamos bien llenos aquí y yo pensé que hoy los que no están aquí iban a estar aquí yo no preparé para los que no estaban aquí nunca preparo para alguien pero deberían estar aquí porque están como ya dormidos más que nunca debemos tener nuestra familia en nuestro hogar en la iglesia hay que despertarnos hermanos el problema es que algunos padres necesitan que se les despierte no que se le despierte al Junior es que se despierta a ellos hermano si su esposo no se levanta temprano llámenme yo le hablo yo lo despierto yo voy a la casa despertado a las 8 o las 7 de la mañana este el problema es ese ¿cómo va a tener Junior el anhelo el deseo van a ir a la iglesia si el padre y la madre están ahí igual que los padres quieren que se les despierte los padres necesitan que se les diga falta interés lo que tenía Autico dije número uno lo primero que vemos o cómo hacer que hacer para que no nos pase la Autico hermano hay que quitar la indiferencia hay que despertar su problema número uno era una indiferencia una falta de interés los demás no se durmieron Autico se durmió número dos este no se dio cuenta Autico de la urgencia de la hora no se dio cuenta de la hora del tiempo de la importancia del tiempo hermano hermana la vida este es muy corta la vida se va muy rápido es urgente que pongamos atención es urgente que estemos donde debemos estar necesitamos ver y darnos cuenta de la urgencia de la hora en que estamos el tiempo en que vivimos pero es 27 uno dice no te jactes del día de mañana el tío está esperando ay mañana están dormidos esperando Dios dice no te jactes del día mañana porque mañana tal vez no venga es urgente la vida se está yendo necesitamos servir al señor hoy hay que servir al señor hoy hay que darnos cuenta de la urgencia del tiempo que vivimos despertarnos este ver la vida este no 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 desperdiciar la vida hermanos en vicios no desperdiciar la vida en pecado no desperdiciar la vida en inmoralidad son las últimas horas es el tiempo en que vivimos peligroso si van conmigo segunda de timoteo por favor segunda de timoteo necesitamos despertarnos y darnos cuenta de la hora y la urgencia en que vivimos el tiempo en que vivimos y si no tenemos cuidado tragedia va a venir a nuestros hogares a nuestros hijos a nuestros descendientes a nuestro hogar la palabra de Dios nos dice en fe 5 dice aprovechando bien el tiempo aprovechando bien el tiempo segundo de timoteo están ahí segundo de timoteo capítulo 3 dice también debes saber esto en los postreros días vendrán tiempos peligrosos hermanos estamos en esos tiempos en los tiempos postreros en los tiempos peligrosos y no dice que hay en los tiempos peligrosos versículo 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos amaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos indíos sin afecto natural implacables calumniadores interperantes intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios oh ahí estamos en el corazón de ese versículo desde que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos que evita evita apártate de eso Dios dice en los postreros tiempos hablando de la urgencia en que vivimos Dios dice apártate de eso aprovecha en el tiempo habrá esa clase de personas en versículo 2 dice blasfemos desobedientes hoy en día es un problema inmenso nadie puede hablar cinco palabras sin una maldición blasfemos el nombre de Dios estamos en un tiempo difícil más que nunca no hay que nos pase lo que le pasó a Búbico hay que despertarnos hay que ver dice blasfemos sin afecto natural versículo 3 sin afecto natural sabe que quiere decir eso sabe que es natural que un niño le guste una niña que una niña le guste un niño eso es natural Dios lo sembró eso es natural lo que no es natural es que un niño le guste un niño es que una niña le guste una niña sin afecto natural y en que es lo en lo que está pasando en este estamos en esos días y dije otra vez algunos están dormidos algunos no se dan cuenta de la urgencia del tiempo implacables calumniadores crueles aborrecedores de lo bueno aborrecedores de lo bueno cuántos de ustedes han ido a invitar gente creo que ayer o la semana pasada alguien le dijo nos tiraron una puerta en la cara porque nos dijeron que no aborrecedores de lo bueno ese creo que el un hombre dijo yo soy yo no creo en Dios yo soy hijo del diablo y tenía que una marca una marca yo soy hijo del diablo no yo no creo yo no creo en Dios aborrecedores de lo bueno traidores infatuados amadores delictes más que de Dios hermano es bueno divertirse es bueno comprar cosas es bueno ir al parque es bueno no vamos a abandonar a Dios por eso vamos a irnos a través de los deleites y abandonar a Dios este dije la urgencia del tiempo hay que darnos cuenta la urgencia de la hora en que estaba si se durmió el tiempo en que vivimos hermano está cerca Dios está cerca del tiempo es urgente que el cristiano viva para Dios sirva a Dios haga para Dios que deje la indiferencia que se despierte Juan por favor si van conmigo a Juan capítulo 12 Juan 12 está un poquito más atrás Mateo Marco Lucas Juan en el Nuevo Testamento Juan capítulo 12 versículo 1 dice seis días antes de la Pascua antes que muriera el Señor Jesús vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había recitado los muertos y le hicieron ahí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume y dijo uno de los discípulos de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿por qué se ha hecho este perfume? ¿por qué fue este perfume? perdón ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres sino porque era ladrón y tenía la bolsa extraída de lo que se echaba en ella entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros más a menos siempre me tendréis se encuentra aquí en la casa de Lázaro María y Marta el Señor la tarde antes de ir seis días antes de ir y ser crucificado y llega y nota María la urgencia se da cuenta de la urgencia de la hora en que está ahí el Salvador y el Señor está aquí en una de las últimas noches es más es la última vez que está aquí en la casa de Marta y María y llega y después va a ir al Calvario y María se da cuenta y al momento que se presenta la oportunidad trajo este perfume de gran precio la Biblia dice y dijo este la Biblia dice que era muy valioso de 300 denarios aproximadamente el salario de todo un año y era algo tan precioso que tenía María y se dio cuenta de la hora y se dio tiempo el ahora y el tiempo demandaba que diera lo más precioso que tenía y el momento que hubo la oportunidad trajo lo más precioso que tenía y se lo dio al Señor se imagina se imagina que se va el Señor y ha llevado a la cruz y María se queda con el y no se lo hubiera derramado y se queda con el perfume y diciendo oh ¿por qué no se lo dio? Tenía yo la oportunidad ¿por qué no se lo dio? ¿por qué no se lo dio? Lo tenía yo ¿por qué no se lo? Si no lo hubiera hecho pero lo hizo por Dios y todo el mundo predica de eso e hizo se dio cuenta de la urgencia del tiempo en que estaba tenía la oportunidad de servir al Señor tenía la oportunidad de hacer para Él hermano estamos en un tiempo donde tenemos la oportunidad de ser para el Señor Dios nos salvó Dios el mal tiempo la gente ya la gente siempre va a ser así siempre va a estar indiferente pero tenemos la oportunidad para ser la urgencia del tiempo a Eutico no se dio cuenta de la hora en que estaba y se durmió dije que hacer para que no pase lo que le pasó a Eutico María se dio cuenta la hora lo más precioso que tenía se lo dio el Señor y lo más precioso que usted tiene hermano es su vida lo más precioso la Biblia dice que nuestra vida es como la neblina se va entonces el tiempo hay que darnos cuenta de la urgencia del tiempo no se queda ahí indiferente no gaste la vida en vicio no gaste la vida en pecado no gaste la vida en amargura en rencor aproveche de ese cuenta de la urgencia de la hora que es lo que usted tiene para el Señor estamos en esa hora hermano estamos en esa hora una hora urgente hoy es el tiempo hoy es el día esta es la hora que debemos servir al Señor si vamos a hacer algo hay que hacerlo hoy para el Señor es el tiempo es la hora es urgente no deje que le pase lo de Ótico hay que servir al Señor vivo para Él la haga para Él número tres Hechos por favor vamos a rezar Hechos dije número uno hay que deshacernos de la indiferencia Ótico tenía una gran indiferencia número uno no se dio cuenta de la urgencia en el tiempo en que estaba la hora en que era número tres Hechos 20 versículo 36 cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos a Dios 20 36 37 entonces hubo gran llanto de todos echándose al cuello de Pablo le besaban doliéndose en gran manera porque por la palabra que dijo de que no verían más su rostro le acompañaron al barco el apóstol Pablo era la última vez iba a estar ahí Ótico no se dio cuenta que era esa era su última vez que iba a escuchar al predicador predicar era la última vez que iba a escuchar el mensaje de Dios por el apóstol iba a escuchar esta es la última predicación que él iba a escuchar del gran predicador el apóstol Pablo nunca más iba a volver por ahí y esa era la única vez que tenía Ótico oportunidad de estar atento esa era la única vez que tenía que nunca más lo iba a escuchar lo es la única vez que lo iba a ver hermano hermana no sabemos si esta es la última vez que vamos a estar aquí nadie puede garantizar pero va a estar aquí el próximo domingo hay que tomar la oportunidad hay que aprovecharla viva como que hoy es el último día hay que vivir bien para el Señor como si fuera el último día escuchar como si fuera la última vez poner atención como si fuera la última predicación que vamos a escuchar vivir una vida como si mañana no vendrá como si fuera la última hora hoy no deje de desperdiciar su vida en cosas que no valen la pena no valen la pena para la vida vicios celos amargura mentira falsedad aprovecha aprovecha la vida y mañana dice Dios no te jactes del día de mañana como si hoy fuera la última vez cada domingo cada vez que entramos aquí deberíamos decirle al Señor háblame hoy Señor no sabemos si va a ser el último día un pasaje más si no van conmigo Lucas por favor capítulo 12 Lucas capítulo 12 aproveche la vida caótico no aprovechó que esa era la última vez y escucharía a ese predicador 12 Lucas estoy diciendo que que vive una vida de tal manera que mañana quien sabe si venga por supuesto no nadie le desea a usted que se muera esta noche o mañana o esta semana nadie al contrario ¿verdad? esperemos que tenga más vida que Dios le bendiga pero la triste realidad es que la muerte no respeta su apellido no respeta su educación no respeta viene a cualquier pero por eso dije hay que aprovechar la oportunidad hay que aprovechar la vida vivir de tal manera porque mañana no puede venir Lucas 12 versículo 16 dice más él dijo perdón estoy en el 11 no si si es 12 versículo 16 perdón también le refirió a una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derrobaré mis graneros y los dedicaré mayores y allí y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y dirá mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años note note repósate come bebe tira una pachangota regocíjate haz fiesta vive la vida disfruta la vida como dicen vives una vez disfruta la vida sin Dios en sus planes versículo 20 pero Dios le dijo esta noche viene a pedirle tu alma y lo que has previsto de quién será dije no sabemos si mañana vamos a estar ricos por eso hay que vivir hoy este hombre estaba contando con mañana pasado graneros años pero sin Dios en su plan hermanos venimos a este país y Dios nos bendice y el gentío lo primero que hace es le da la espalda a Dios y se va y quiere vivir su vida sin saber dice puede ser tu última vez tu última oportunidad hay que vivir de tal manera que puede ser nuestra última vez este hombre ese fue su último día aquí en Lucas trató de vivir sin Dios en su vida sin Dios en su corazón solo para gozo gozate llegó el día más bien llegó la noche si usted está aquí en esta mañana y no tiene a Cristo en su corazón qué tal si hoy fuera su último día vivo en esta tierra viva en esta tierra iría usted al cielo si usted muriera esta noche como le pasó a este hombre se despertaría en el cielo el otro lugar donde uno se despertaría después de esta muerte después de esta vida perdón es en el infierno si queremos este libro tal vez esta es su última oportunidad yo no se la deseo pero dije hay que vivirla de tal manera como si fuera la última oportunidad el pico fue su última vez debe escuchar el apóstol usted está seguro está segura que despertaría en el cielo si esta noche viniera el ángel de la muerte y dijera y este empoder ¿cuántos de ustedes de aquí dirían hermano yo estoy 100% seguro 100% segura que yo iría al cielo ¿cuánto? 100% seguro no tengo como mi nombre es estoy así 100% seguro ¿y si usted no levantó la mano? si esta noche viene a pedir su alma ¿a dónde se va a despertar? tal vez será la última vez el pico fue la última vez que escuchó al apóstol si tiene usted dudas si hoy es la última oportunidad y si tiene dudas asegúrese hoy amén asegúrese hoy no deje que le pase el adotico porque si cae sin el evangelio sin Cristo en su corazón no va a caer al piso va a caer al infierno asegúrese hoy si es que no tiene esa seguridad va a caer a un lugar profundo en el Lucas 16 nos cuenta la Biblia de un hombre rico dice había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba hacia el versículo 23 y 22 aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles del sano de Abraham y murió también el rico y fue sepultado en el Hades en el infierno dice al sol estando en tormentos y nos cuenta la historia que este hombre estaba en el infierno algunos dicen que ese hombre rico era el del capítulo 12 el hombre que dijo hey tengo muchos días voy a vivir y esa noche murió y se despertó en el infierno hey yo no quiero meterle miedo a nadie yo no estoy tratando de meterle miedo a nadie pero si usted tiene dudas oye asegúrese si usted no sabe no tiene Cristo en su corazón esta noche tal vez puede ser la última vez que escuche el Evangelio asegúrese vamos ahora gracias Señor por esta mañana gracias Señor por este libro Señor los ejemplos que hay Señor yo siempre he dicho que los ejemplos los has dejado para que aprendamos Señor ayúdanos a aplicarlos a nuestras vidas Señor yo sé que la gente que está aquí está aquí porque cree lo que está en este libro Señor te explico que bendigas lo que se ha dicho Señor ayúdanos a aprender de óptico ayúdanos a sacar la indiferencia Señor hoy en día el diablo ha inyectado al cristianismo con la indiferencia Señor no permitas que nos pase lo de óptico Señor te pido que nos ayudes a ver la urgencia en el tiempo en que vivimos Señor te pido que nos ayudes a ver y aprovechar la oportunidad así es que es la última así como nadie está mirando déjame hacer esta pregunta si usted está aquí en esta mañana no tiene a Cristo en su corazón porque no hoy le recibe si usted no sabe que va a ir al cielo cuando usted muere hoy usted puede saber la lea dice que se puede saber hay alguien aquí que diga hermano por favor por mí yo no sé si voy al cielo yo no yo tengo duda yo pensé que sabía pero no sé hay alguien así levanta su mano yo quiero hablar por usted hay alguien hay alguien así que tiene dudas tiene dudas en su corazón si usted no tiene Cristo en su corazón hay alguien yo sé que ya le están hablando algunos si usted está aquí en esta mañana y ha dejado que el diablo se meta el diablo lo haga indiferente y corra hoy a Dios y dígale Señor yo no quiero que me pase eso yo no quiero tragedia en mi vida cualquiera que sea su decisión vamos a ponerles de pie con su rostro inclinado con su rato el pie no va a tocar porque no usted le dice a Dios cualquiera lo que Dios le haya hablado todo después de pie que no corre a Dios y le dice no tiene indiferencia cuánto tiempo se pasó en la palabra de Dios esta semana no tiene indiferencia cuánto tiempo se pasó buscando el rostro de Dios no hay indiferencia para las cosas de Dios cuántas personas se han tratado de invitar para estas próximas semanas que se han tratado Si vamos a servir al Señor, esta es la hora, este es el tiempo. Dios nos dejó vivir en esta hora, para eso hermanos, hermanas, para aprovechar la hora. Hay algunos aquí que se pasaron toda una vida sin conocer nada de Dios, sin conocer al Salvador. Hey, Dios ya lo conoció, hay que aprovechar ahora el tiempo. Más que nunca hay que estar en la iglesia, hay que estar buscando, hay que estar sirviendo al Señor. Gracias, Señor, te damos por este día. Señor, gracias por este libro. Señor, te ruego que bendiga las decisiones, Señor, y que salgamos de aquí, Señor, diferentes por causa de la palabra de Dios. Señor, enséñanos, enséñanos, Señor, te lo suplico, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.